Vamos a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitar ¿Qué tal amigos? Chuteando se llegó hasta el barrio Islas Malvinas donde Atlético Malvinas hace local estamos en medio del entrenamiento de las heroínas y ahora, sí se viene el mareadito con el club que volvió a la Liga Jojeña a ver quién es la primera participante la primera jugadora que se anima a este desafío adelante, estamos con Janina Janina, miramos a la cámara con la vuelta al fútbol de las chicas se anima el mareadito sin miedo a nada bueno, la última se prepara Janina le pega segunda participante acá en el equipo de Islas Malvinas estamos con Romina Romina, bueno ¿cómo se ve? ya tiraron una afuera ¿es presión? ¿es presión? claro, sí, debe ser el mareo también ¿alguna técnica? no, por ahora nada ¿táctica nada? no que salga lo que tenga que salir sí, gracias distrito federal Monterrey, Mago León le queda la última ahora sí se prepara para pegarle Mar de Romina bien, ¿no? bien Silvio nada más no tercera participante acá en Atlético Malvinas a ver a quién tenemos buenas, nombre buenas noches Magaly Cáceres Magaly una adentro una afuera usted está para no sé ¿se tiene feo o no? vas a ver no, vamos a ver que sale ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ir ahora sí le queda la última Magaly se prepara con sutileza y delicadeza la colocó a la del palo ¿la hizo colorear o fue lo que salió? lo que salió ¿cómo te quedó el ojo, mija? no, no, no último participante acá en la cancha del club Atlético Islas Malvinas a ver a quién tenemos nombre Rosario Rosario ¿se persigna o no? no, no me tengo ni fe no, no se amá 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 ahora sí se prepara para pegarle a la pelota despacito no 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 así pasó Islas Malvinas que se sumó al mareito ahora otro club se suma a chutear que se sumó 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 a chutear Gracias por ver el video.